¿Qué es la UDLA? Así es que de nuevo, pues es para mí realmente un placer poder platicarles de nuevo sobre estos temas que, pues con los que he estado involucrado en las últimas décadas, podría decir. Voy a hablar del tema del cambio climático. A ver si podemos poner esto en la pantalla. Que es un tema, pues muy importante para la sociedad hoy en día. Es, pues yo creo que con toda claridad, el problema ambiental más serio que ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Lo que voy a hacer es tratar de resumir primero algunos aspectos de este problema y después, pues, platicar de qué tipo de soluciones tenemos disponibles para enfrentarlo. Y aclarar también, si me da tiempo al final, que, pues no es el único problema que enfrenta la sociedad desde el punto de vista de impactos en el medio ambiente. Y por eso es muy importante tener una visión integral de todo lo que le estamos haciendo al planeta, pues para tratar de mejorar esa situación y resolver, pues, los distintos problemas de manera coordinada. Pero empiezo, pues, pues, por esta fotografía de nuestro planeta, pues, estas fotografías del espacio fueron las primeras con las que pudimos ver desde el espacio, pues, realmente, digamos, la fragilidad del planeta es lo que resalta en este tipo de imágenes. Y si se fija uno en cómo funciona, por ejemplo, la atmósfera, la atmósfera es un, a nivel global, pues, es algo que estamos afectando y es muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Es por eso, pues, que podemos ver cómo es posible que la humanidad esté teniendo impacto a nivel global. Hay algunas propiedades importantes de entender de la atmósfera para explicarles este problema y es los tiempos de mezclado. Si se emite algún gas o partículas, por ejemplo, en el hemisferio norte, aquí en México, si ese gas permanece en la atmósfera meses, se mezcla en todo el hemisferio norte muy eficientemente. Tarda alrededor de año y medio, dos años en mezclarse con el hemisferio sur. Ahora, el planeta tiene un sistema muy eficiente para, pues, limpiar emisiones ya sea de origen natural o de actividades humanas, que son las nubes y la lluvia. Pero hay todo un tipo de compuestos que no, pues, no funciona ese sistema de limpieza y por eso se están acumulando. Pero, en fin, en resumen, el hecho es que por la existencia de estos compuestos que permanecen en el medio ambiente, algunos de ellos décadas, siglos y hasta milenios, esos compuestos, pues, están cambiando la composición química de la atmósfera de una manera, pues, muy a largo plazo, casi permanente, pues, desde el punto de vista del funcionamiento de nuestra sociedad. Entonces, voy a describir el efecto invernadero, el problema, el cambio climático, que seguramente todos ustedes, pues, saben cómo funciona, pero lo voy a repetir de todas maneras para tener este lenguaje común. Y lo que sucede es que estamos hablando del balance térmico del planeta. ¿Cómo funciona este balance? Pues, recibimos energía del sol en forma, sobre todo, de radiación visible. Es lo que recibe el planeta, esa energía. Pero desde hace, pues, miles, inclusive millones de años, hay un equilibrio dinámico, de tal manera que nuestro planeta ya no está acumulando o perdiendo energía. Entonces, en promedio, emite al espacio la misma cantidad de energía que recibe del sol, pero ya no en forma de radiación visible, de luz visible, sino, sobre todo, en forma de radiación infrarroja. Lo que podemos calcular con leyes de la física, con leyes que se desarrollaron, sobre todo, a principios del siglo XX, se puede calcular con bastante precisiones cuál debería de ser la temperatura promedio de la superficie del planeta, tomando en cuenta, pues, la intensidad de esa radiación que nos llega del sol y tomando en cuenta, pues, esa propiedad de estar perdiendo la misma cantidad de energía que depende, fundamentalmente, de esa temperatura promedio. Y el cálculo, pues, nos indica que esa temperatura debería ser alrededor de menos 15 grados Celsius. Si ese fuera el caso, pues, estarían congelados todos los océanos y no tendríamos vida como la conocemos. Lo que sucede es que esa no es la temperatura promedio de la superficie sólida del planeta, sino solamente contando a la atmósfera. Entonces, la atmósfera juega un papel importantísimo, es como una manta que calienta la superficie. Y el resultado de tener esa manta, digamos, es que la temperatura promedio ya no es menos 15, sino más 15 grados Celsius. O sea, hay una diferencia de temperatura de alrededor de 30 grados Celsius, que es de origen natural, que es lo que llamamos el efecto invernadero, propiamente hablando, es el efecto invernadero natural. Y con más detalle, pues, lo que pasa es que la atmósfera es transparente a esta radiación visible que nos llega del Sol, excepto por las nubes, como lo acabamos de ver en la fotografía anterior. Las nubes reflejan aproximadamente la tercera parte de esa energía que llega del Sol, pero la atmósfera, pues, deja pasar el resto hasta la superficie. Y los componentes principales de la atmósfera, el nitrógeno y el oxígeno, no solamente son transparentes a esa radiación visible, sino también a la radiación infrarroja. Entonces, pues, ya desde el siglo XIX, los científicos desde aquel entonces, ya se dieron cuenta de que este efecto invernadero natural que estamos describiendo, es consecuencia de que, no de estos compuestos principales de la atmósfera, el nitrógeno y el oxígeno, sino de otros compuestos, los que llamamos gases invernadero, que son fundamentalmente el dióxido de carbono y el vapor de agua, y algunos otros que, si me da tiempo, también voy a mencionar. Estos gases sí absorben esta radiación infrarroja y, pues, por eso tenemos esa temperatura que ha permitido la evolución de la vida. El vapor de agua, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera está sobre todo controlado, pues, por lo que llamamos el ciclo hidrológico. Hay una parte importante, está en forma de gas, pero, pues, se condensa, se evapora, por eso tenemos lluvia, nieve, etcétera, etcétera. Y el otro compuesto importante, el dióxido de carbono, pues, les voy a enseñar cómo funciona en el planeta. Es un gas, el dióxido de carbono, químicamente muy estable, una vez que está depositado en la atmósfera, sobre todo en la baja atmósfera, pues, no se descompone por reacciones químicas, o no se descompone por este proceso de absorción de radiación infrarroja. Pero resulta que es un gas biológicamente activo. Entonces, lo que vemos en esta gráfica, este tapete, digamos, es cómo cambia la concentración de este gas en varios años, en las distintas estaciones, verano, invierno, sube y baja. Entonces, si es biológicamente activo, pues, resulta que es importante que hay un proceso natural en nuestro planeta que se debe a las plantas verdes, que es la fotosíntesis. Entonces, esto también está involucrado en esta manera como funciona la energía en nuestro planeta. Como saben ustedes, pues, las plantas verdes, con la clorofila, absorben energía solar y convierten bióxido de carbono que está en la atmósfera, pues, por ejemplo, en carbohidratos. Gracias. 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 Gracias.